1, 2, 3, 5, 7, 1, pasea por detrás, 1, 3, con niño, A, 1, arriba, y 1, 3, pasea, y 1, saca, 1, agua, cuñado, agua, y 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, A, equipo doble, con sorpresa, A, 1, 3, 1, 3, 5, 7, A, 1, 3, 1, Erik, 4, A, sal, abajo, con A, F, I, con A, ahora, I, ca, 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 ca ... ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Sobús, bendiga! ¡Muchas, bien! ¡Incontradles los atentos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Muchas, bien! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!